A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, 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 Fel Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad